Mira de Dan, the number one champion Me tiene loco con tus besos, baby Y tu cintura me tiene envuelto Solo quiero que seas solo mía, mía No sé lo que me tiene loco Solo quiero que seas solo mía, mía Con la forma que también haces el amor Solo quiero que seas solo mía, mía Es que no quiero que nadie te vea Solo quiero que seas solo mía, mía Mucho atento con esos que me tienen loco Mami, vamos a dejar a un lado todo el bla, bla, bla Yo te quiero llevar a pasear y conocer el río Alcatraz No como la foto feca que tú has visto Te quiero llevar a pasear por todo San Francisco Y vamos a navegarnos por la misión Pa' que tú entiendas, mami, dónde vengo y dónde voy Y esa es la real gangsta, es lo que comentas No te preocupes, mami, que ellos me pagan la renta Y eso te no por seguro, por mi madre te lo juro Que el que a mí me tire por aquí le patimo el culo Pa' que sepa estos pendejos que tú no te encuentras sola Larguémonos de aquí mamita que llegó la hora Me tiene loco con tus besos, baby Y tu cinturro me tiene envuelto Solo quiero que seas solo mía, mía No sé lo que me tiene loco Solo quiero que seas solo mía, mía En la forma que también haces el amor Solo quiero que seas solo mía, mía Es que no quiero que nadie te vea Solo quiero que seas solo mía, mía Y un poco de eso que me tiene loco Es legendario L.M. Gang, baby Directamente el de la isla de entretenimiento, papi Con la bestia, John Hall La área del pecado Miendo fuerza pape Yo, yo dime los cremas BBR Boy L.M. Inc. La E.D.I. La E.D.I. L.M. 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 Gracias.